En Barranca Bermeja habrá la elección del comité que respalda a la comunidad en situación de discapacidad. La Secretaría Técnica del Comité de Discapacidad invita a toda la comunidad con discapacidad para que participe en la elección del Comité Municipal de Discapacidad, de acuerdo a la ley 1145. La elección que respalda este comité es la número 3317 del Ministerio de la Protección Social. Y a la elección están invitadas las siete asociaciones. Esta actividad se llevará a cabo en el Auditorio de Paz y Convivencia el día martes 19 de mayo a partir de las 2 de la tarde. En esta elección pueden participar todas las asociaciones, personas con discapacidad. Recuerde, el martes 19 de mayo a las 2 de la tarde en la Oficina de Paz y Convivencia, elección del Comité de Discapacidad.